El expresidente Alberto Fujimori pasó su primer día en libertad en compañía de sus hijos y nietos. Sin embargo, no se puede descartar aún un posible retorno a prisión. Y es que el exmandatario tiene un proceso penal abierto por el caso Pativilca, relacionado al asesinato de seis comuneros en 1992, caso por el que la Fiscalía pide 25 años de prisión contra Fujimori y que en los próximos días pasará a etapa de juicio oral. Ante la liberación de Fujimori a raíz del indulto otorgado a su favor, la Fiscalía ha solicitado 18 meses de arresto domiciliario para asegurar la presencia del exmandatario en el juicio. Sin embargo, su abogado indicó que el pedido no tiene sustento debido al indulto del cual goza. El pedido de Fiscalía en principio estaría contraviniendo también las razones por las cuales se dio el indulto humanitario. Se está solicitando finalmente por temas médicos de salud. En ese sentido, el abogado de Fujimori señaló que ahora, tras el indulto, está dedicado a demostrar la inocencia del expresidente en los casos pendientes. No hay ninguna prueba directa ni indirecta que pueda sostener que el señor tenía conocimiento o ejecutó esos planes. Tengo que ser enfático en señalar que vamos a luchar hasta que se pueda hacer justicia. O sea, la profesora va a limpiar su nombre. Definitivamente lo que me corresponde como defensa, como abogado y lo vamos a hacer. La gran pregunta es, ¿el indulto que permitió la liberación de Alberto Fujimori también incluye el caso Pativilca? Es algo que no necesariamente está claro y eso va a tener que ser dilucidado por el tribunal cuando se instale el juicio, que precisamente va a ser el 18 de diciembre, porque de ser cierto de que ya se le habría indultado también por estos hechos, el tribunal no lo vería citado a juicio que se inicia este 18 de diciembre. La resolución publicada en el diario El Peruano sobre el indulto a Fujimori data del 24 de diciembre del 2017 y señala que esta gracia presidencial ha sido concedida respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes. Para aquella fecha, la investigación ya estaba abierta y por ello en enero del 2018, Fujimori solicitó que se declare la extinción de la acción penal a raíz del indulto a su favor. Pero el 9 de febrero del 2018, el Poder Judicial rechazó el pedido y resolvió continuar con el proceso. El fundamento para tal decisión fue que el derecho internacional y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos impone a los estados una clara obligación de investigar de manera independiente e imparcial las violaciones a los derechos humanos. Recién el año 2017 es en el cual este proceso más bien llega a una etapa de instrucción que es respecto al antiguo Código Procesal Penal. En ocasiones priman los principios básicos del derecho, como por ejemplo el derecho a la justicia. Ese fue uno de los elementos que utilizó, por ejemplo, la Corte Interamericana para anular el indulto que se le había otorgado en su oportunidad a Alberto Fujimori. Entonces existen suficientes elementos para proceder a enjuiciar a Alberto Fujimori. Otro caso pendiente que tenía Alberto Fujimori es la denuncia por las denominadas esterilizaciones forzadas. Sin embargo, el Poder Judicial rechazó el pedido para ampliar la denuncia y declaró nulo el proceso que se había iniciado en el año 2021, por lo que todo vuelve a fojacero en el Ministerio Público.